¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y una vez más aquí en este su canal estamos para hablar de temas que hemos observado que les interesan mucho, ya sea desde las etiquetas del buen vestir, los jeans o las botas. Y hoy le toca a las botas, y en específico a las botas Timberland y algunos datos que no sabías acerca de esta marca estadounidense que ha estado presente desde 1952. Datos interesantes que te pueden sorprender. Echa un vistazo a las 10 cosas que no sabías antes de atarte un par cuando vayas por tus víveres en esta cuarentena. Timberland solía llamarse a Abington Shoe Company. Lo creas o no, la compañía Timberland no siempre fue conocida como tal. En 1952, el fundador Nathan Schwartz, compró la mitad de Abington Shoe Company y terminó comprando el interés restante de la compañía tres años después. Fue solo en 1978 que la compañía adoptó el nuevo apodo. Y se vendieron un millón de pares en 1985. Un millón de botas clásicas de Timberland fueron vendidas en 1985. Increíble, especialmente para los días previos a internet. Las ventas se triplicaron cuando los raperos comenzaron a respaldarla. Según Timberland, las ventas de la compañía se triplicaron en los años 90, al mismo tiempo que las botas se convirtieron en parte del hip hop y la cultura urbana. Los años 90 fueron sobre las botas clásicas de 6 pulgadas. Vimos a Das, EFX, MobDev, DMX y más presumir estas botas en sus videos, presentaciones y eventos. Biggie incluso dejó caer la marca en un verso cuando dijo que le gustaban los Timbs negros y las ciudaderas con capuchas negras en Suicidal Thoughts. Los Timberland eran más populares que los Jordans. Los Timberlands eran grandes en las calles y según este artículo del New York Times de Michael Merriott, las botas eran más populares que las Jordans a principios de los 90. Los expertos en moda y venta minorista dijeron que Nike, Reebok y Adidas crearon botas y zapatos de estilo senderismo para competir con la demanda de los productos de Timberland. Amante de los tenis, no te estamos mintiendo, las botas serán siempre el calzado favorito masculino. Escuchen este y lo que estás, si este video les está gustando denle like y compártanlo con sus amigos por favor y no se olviden de suscribirse y activar la campanita. El primer par de botas impermeables se creó en el año 1973. Fue un gran año tanto para la compañía como para las personas que luego usarían y amarían la marca. Fue en este momento que Timberland creó sus primeras botas impermeables garantizadas. Las mismas botas que se usan ahora para caminar por la nieve. A ellos debemos agradecer por mantener nuestros calcetines y pies secos. Las botas fueron probadas en un baño. Timberland se tomaba muy en serio su prueba de impermeabilidad. A principio de la década de 1970, las botas de cuero se dejaban durante la noche en el baño de una fábrica para ver cuán impermeables eran. Impresionante y algo desagradable. Afortunadamente, las pruebas de impermeabilidad han cambiado desde entonces. Tuvo el primer comercial en televisión. Timberland fue el primero en algunas cosas, incluido convertirse en el primer fabricante de botas en producir un anuncio para la televisión. La compañía superó a su competencia e hizo que quien estuviera en el segundo lugar se sintiera como el primer perdedor. Berdorf Goodman solía vender botas Timberland. A mediados de los años 80, Timberland creó sus botas clásicas para damas y en honor al lanzamiento, la compañía publicó un anuncio en blanco y negro de dos páginas en The New Yorker. Incluido en el anuncio había una lista de distribuidores para el minorista de lujo Berdorf Goodman. Shaquille O'Neal tenía botas hechas a medida en talla 33. ¿Qué sucede cuando un tipo como Shaquille O'Neal que calza del 32 y a veces 33 en zapatos? La costumbre de la compañía es hacer un par para él. Timberland creó una versión del tamaño 33 de sus botas clásicas para el exjugador de la NBA y que luego se mostró en las ventanas de las tiendas para obtener algo de entusiasmo. Timberland donó botas a los rescatistas de la zona cero del 11 de septiembre. Todos los ojos estaban puestos en la ciudad de Nueva York el 11 de septiembre. Para ayudar, Timberland sacó sus botas Timberland Premium Waterproof de sus tiendas y las entregó a la zona cero para los trabajadores de rescate cuyos zapatos se derretían. ¿Tú sabías acerca de estos 10 datos sobre la famosa marca de botas Timberland? Si no lo sabías, déjanos tu like y compártelo en tus redes sociales. Si sabes otro dato que no está en la lista, por favor compártelo con nosotros en los comentarios. Siempre gustosos de aprender más sobre esta increíble marca y te dejamos links para que compres un par de esta marca en Amazon. Muchas gracias por acompañarnos y te esperamos en el siguiente video de Estilo Cata. Muchas gracias.